Bueno, yo voy a hacer mías las palabras que el propio presidente del Gobierno manifestó ayer a sus compañeros y compañeras periodistas en el viaje que está realizando Internacional a la India. Confirmó con toda rotundidad que el señor Pedro Sánchez no ha cruzado jamás una palabra con el señor Aldama. Nunca. Fin de la historia. Todo lo demás lo que veo es cierta altanería de alguna persona a la que en mi tierra denominamos fantasmas. Cuando algunos tienen demasiado interés y nada que demostrar. Por tanto, en cualquier caso, esas declaraciones o esas informaciones serán otros los que tendrán que comprobar y atestiguar y demostrar que estuvieron aquí. Me cuesta creerlo y además, como le digo, creo que las palabras del presidente del Gobierno son nítidas, claras y contundentes. No hay mucho más que rascar, si me preocupes.